Cómo, y si nos besamos, el sol ya está vertido Pero tú te rompes, mi vida, voy a besarte sin pedir permiso Un solo visto siempre en los pisos Mami, yo te cuento que esta noche te da Y baby, no Ahora gusto a darte un último beso, así que guárdalo Y deja el miedo que esta noche se hizo pelotón ¡Eso! ¡Hoy es viernes! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas sean todos y todas! ¡A Entrevistados! ¡Desde casa, por supuesto! ¡Por la cuenta! ¡Esta cuenta que usted sigue y debe recomendar! ¡Arroba Jando Herrera! ¡Ok! ¡Hoy viernes, como todos los viernes de Entrevistados desde casa, nos acompañan unos amigos especiales y, por supuesto, con las mejores hamburguesas, enchiladas y alitas de pollo. Ellos son nuestros amigos de La Central Fan House. Pueden seguirnos a través de sus redes sociales. ¡Arroba La Central FH! También, con elegancia y emoción, nos sorprenden esta noche nuestros amigos de Buquet. ¡Elegancia y emoción! ¡Pueden seguirlo a través de sus redes sociales! ¡ArrobaBuquetElegance.pe! Como ya es fin de semana y viene el día de ver películas o el fin de semana de ver películas y series, puedes contactar a nuestros amigos de ArrobaPerú.com. Para contactarlos, debes hacerlo a través de sus redes sociales, ArrobaPerú.com. Y, por supuesto, puedes pedirle un combo para cuentas de Netflix y Disney+. Para las clases de canto, por supuesto, mejorar tu dicción, tu oratoria, tu respiración, debes contactarte con el usuario de esta cuenta que es ArrobaJanoHerrera. Ok, y le pides todos los consejos para el canto, la respiración y la adicción. Y si lo que quieres es editar tus videos desde cualquier parte del mundo, lo puedes hacer contactándome a través de ArrobaAdriasRodríguezOlivier y allí te voy a dar toda la información. ¡Es momento! ¡Es hora! ¡Es el lugar para presentar! Por supuesto, con aplausos. Quiero escuchar sus aplausos o sentir sus aplausos desde su casa. Con besitos, dos besitos, tres besitos, bien suavecitos, a Jago Herrera. ¡Ok! ¡Eso! ¡He, he, he, he! ¡Abajito, abajito! ¡Eso! ¡Hoy es viernes! ¡Bailando que hoy es viernes, gente! ¡Arriba! ¡Bienvenidos, bienvenidas, todas y todos a Entrevistados desde casa! ¡Arriba que es viernes! ¡Arriba, gente! ¡Hoy tenemos entrevistas! ¡Vuelta, vuelta! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Hola, gente linda! ¿Cómo están? ¡Siempre con nuestro protector! ¡Así es! ¡Nuestro protector! ¡Hay que seguir cuidándonos, señoras, señores! ¡Hoy tenemos una noche muy, pero muy especial! ¡Ahí estoy saludando a la gente! ¡Hola, Santiago! ¡Hola! ¡Ahí conectados! ¡Toda la gente linda! ¡Y se van a seguir conectando, por supuesto! ¡Bienvenidos, bienvenidos a todo el mundo a Entrevistados desde casa! Este es el programa número 6 de Entrevistados desde casa y hoy nos acompañan Entrevistados, es porque tenemos dos entrevistas por programa pero hoy es un día muy, pero muy especial ¡Gracias por esos corazones! ¡Qué lindos! porque hoy no tenemos dos entrevistados sino que tenemos tres, sería Entrevistad 3 ¡No va a decir Entrevistad 3! Está fallando un poco internet, voy a conectarme a mis datos, pero ahí nadie se mueva ¡Y ahora sí! ¡Continuamos! ¡Ahora sí! ¡Entrevistad 2! ¡Que hoy es Entrevistad 3! Ok, díganme si se está viendo bien, porque tuvimos un problemita ahí Raúl Martorell, que fue coreógrafo de Ensueños Musicalmente Mágico un musical que hice allá en Buenos Aires, en Argentina Un beso grande a Flopi Pacheco ¡Florencia! ¡Florencia! Una alumna de la Escuela de Arlas, primera Escuela de Teatro Musical de Lima Hoy tenemos también al primer, al primero que compuso que hizo una escuela de teatro musical para jóvenes con habilidades diferentes Ahí dice el show de Juan, ok Todo genial, se ve bien ¡Gracias Juancito! Síganlo a Juan también que hace unas entrevistas Me entrevistó cuando estaba en Argentina Hace unas entrevistas maravillosas Es también argentino, también está aquí en Perú Es además de un maravilloso profesional Es una excelente persona, así que síganlo en el show de Juan, ok Ok, y bueno Como les decía, hoy no tenemos dos entrevistas sino que tenemos tres Y es un día muy, pero muy especial porque los tres entrevistados que tenemos el día de hoy son tres personas que han cambiado su vida gracias Gracias al arte Que el arte les ha ayudado muchísimo y les ha mejorado mucho su calidad de vida Y los ha sacado, tal vez hasta alguno de ellos que hoy nos va a contar Los ha sacado de una situación muy, muy, muy dramática muy límite Por eso digo que el arte es tan importante en cualquier cultura en cualquier país No descuidemos a los artistas que trabajan toda su vida que apuestan y que invierten mucho dinero para brindar muchísimas cosas y que además el arte también nos ayuda para estos que bueno, como saben doy clases también y el arte cantar es algo maravilloso y que nos ayuda muchísimo Voy a presentar al primer primer entrevistado del día de hoy que ya está por ahí ya lo estoy viendo mando un beso para Manu para el show de Juan que está por ahí a Marester que está desde Argentina Besos grandes te amo Bueno el primer invitado de esta noche él es cantante y compositor aquí lo estamos escuchando en su último videoclip una copa de coñac coñac se llama el último videoclip de este gran artista que pueden verlo ya en YouTube pero no vayan ahora a YouTube porque quédense en esta entrevista que vamos a conocer un poco más de este artista tan conocido de aquí de Lima, de Perú y vamos a saber un poco de su historia también antes de dedicarse a la música él se dedicaba al fútbol sí, señores al equipo Crema así le dicen el equipo Crema que es universitario de deportes de aquí de Perú por supuesto todo lo que son de Perú saben él estaba en segunda y ya estaba por ingresar en primera algo ocurrió en su vida que cambió drásticamente el rumbo el rumbo de su futuro de su destino y hoy vamos a saber por qué y cómo fue y qué resultado y qué expectativas tiene también fue una circunstancia de la vida el deporte lo dejó por un momento al menos ahora nos va a explicar qué pasó ahí y empezó a incursionar con el canto y la composición nos acompaña el primer entrevistado Jampi bienvenido Jampi estás por ahí tienes que aceptar hola Ana María Ruso hola bienvenido bienvenido Jampi a entrevistados desde casa así es quien auspicia a nuestro primer invitado del día de hoy Adrián Rodríguez puesto que arroba la central FH nuestros amigos de la central son los auspiciadores de esta primera entrevista de entrevistados desde casa muy bien ya saben que hay que cuidarse en todo en todo y la alimentación es algo muy importante como hemos visto en programas anteriores ahí se está conectado el Jampi creo que anda con un problemita de conexión ahí estamos ahí estamos pero mientras tanto lo estoy diciendo ahí lo escucho pero no lo veo le voy diciendo a todos que cada tanto nos tenemos que dar un gustito un gustito una hamburguesa unas enchiladas unas qué más maritas de pollo deliciosas como los que nos traen nuestros amigos de la central Fat Foods muy deliciosas pueden pedirlo a través de arroba la central el PH muy bien la ahí está la central Fat Foods ahí está creo que tiene un problemita ¿no? acá nuestro amigo a ver si solucionamos ese problema de conexión para poder tenerlo ahí lo vemos ya con su gorra y con todo su look característico porque él es un cantante cantante urbano seguro está buscando su copa de coñac está buscando su copa de coñac seguramente Natacha un beso grande uy cuánta gente que se va conectando 115 ya somos y vamos a seguir y sigue subiendo y sigue subiendo porque viene él que es un grande y no solamente es un grande en lo que hace que aquí lo estamos escuchando es un genio ahí se cayó la conexión Adrián pero vamos a tenerlo en cualquier momento si puedes conéctate a tus gatos porque a veces la conexión aquí en Lima está fallando a ver si Sagasti nos da una mejor conexión a Perú pero bueno lo queremos lo queremos ahora vamos a contar un poco de las cosas que estuvo haciendo Sagasti que es nuestro presidente presidente de Perú y bueno los beneficios y hoy tenemos un invitado muy especial al final que es un actor que es maravilloso que yo lo quiero muchísimo es un gran amigo que es Manuel García lo van a conocer es un actor con síndrome de Down que se ha vacunado esta semana y que es un genio absoluto ya van a ver lo que es mi querido amigo Marianito porque él se ha vacunado y ha conocido al presidente de la república que ha estado ahí al lado de él no se vaya gente porque veo que se están yendo pero ¿seré yo que no estoy en conexión? ¿me están viendo? ¿están ahí? se fueron todos a servir una copa de coñac creo que se fueron todos a servir una copa de coñac Nicolás Pérez Costa se sumó que está en México mi colega ahí estábamos éramos como 115 pero 117 estábamos recién pero bueno las conexiones andan ahí fallando pero nada nos va a impedir esta conexión con el gran Jan Pee que vamos a conocerlo un poco más que nos va a hablar de su música ahora sí bienvenido ¿cómo estás Jano? discúlpame hermano que hubieron unos problemitas por ahí pero ya estamos ya estamos contigo un gusto estar contigo compartir esta noche de verdad muchísimas gracias por la invitación te vengo siguiendo desde hace muchísimo tiempo y bueno no tenía la oportunidad de poder conversar contigo y ahora se está dando en esta época que si bien es cierto es complicada pero hay que estar con los cuidados necesarios ¿no? para seguir adelante muchas gracias por la invitación por favor por favor muchísimas gracias a ti por estar presente hoy es un placer enorme enorme nos hemos conocido ahora vamos a contar un poco vamos a hablar de todo un poco pero nos hemos conocido por un grupo que tenemos de Whatsapp de argentinos en Perú todos vamos a contar un poco por qué por qué esa confusión de dónde eres y todo pero de a poquito vamos a ir entrando en tu historia vamos a comenzar desde los comienzos sobre todo de lo que nos interesa hablar el día de hoy que es de tu música de todo lo que has logrado pero vamos a ir al comienzo no sé si al comienzo de todo pero si al comienzo de esta carrera y de este cambio de nombre porque tu real nombre es Jean-Pierre Centenario de Leo ese es tu verdadero nombre ¿verdad? y cuéntame ¿por qué adoptaste y por qué cambiaste tu nombre a este nombre artístico a partir de que te lanzaste como cantante como Jean-Pi para iniciar tu carrera musical? ¿cómo fue ese cambio? ¿por qué? ¿por qué Jean-Pi? bueno básicamente Jano pues todo el mundo en el colegio me decía Jean-Pi por abreviatura desde Jean-Pierre y sin querer mira sin querer las tres iniciales que yo utilizo es JPY lo que es el JPY y son las tres iniciales de mis padres bueno Jean por mí Pedro por bueno P por Pedro de mi papá y la Y de Yolanda que más adelante ya voy a explicar qué pasó con qué pasó qué pasó ¿no? conozco y que la gente tal vez que te conoce y te sigue que son muchos por lo que veo ya tal vez muchos la conocen otros te van a conocer un poco más me parece muy importante que es algo que se ve ahí a través de tu mirada la cámara como que siempre dicen la cámara no miente ¿no? a través de tu mirada se ve esa persona esa buena persona esa buena gente ese corazón grande por todo lo que hace y por eso has elegido también esta profesión por una situación que bueno nace desde el amor ¿por qué ese futbolista arquero que estaba por ingresar en primera decidió cambiar totalmente su rumbo en una situación límite en una situación dramática en una situación difícil pero en una situación que te salvó la vida como a tantos otros nos ha salvado la vida en muchas oportunidades el arte ¿qué fue lo que pasó? cuéntale a la gente como tú dices Jano en realidad mi mi destino era la música desde un inicio pero yo era futbolista yo era arquero estaba a punto de de jugar primera estaba en segunda profesional me estaba yendo muy bien pero ¿qué pasa? en el año 2009 mi papá llega de viaje se enferma y a los ocho meses mi papá fallece para mí fue un golpe durísimo yo era una persona que tenía todo en casa era una persona que que nació en cuna de oro lo digo abiertamente y le agradezco a mi papá desde el fondo de mi corazón me dio mucha mucho amor y cuando mi papá se va pues yo me derrumbé completamente Jano era algo que que no podía no podía aguantar inclusive pensé bastantes veces en quitarme la vida que soy sincero pero la verdad que eso fue el empuje siempre digo que la y siempre también que esos ocho meses de de padecimiento de tu de tu amado padre fueron ocho operaciones ¿verdad? en esos ocho meses una operación por mes en donde él resistía 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 y finalmente bueno se fue con Dios que tú por lo que he visto crees mucho y también por supuesto creo que tus padres son muy importantes en tu carrera y son una guía muy importante creo que los padres cuando se nos van de esta forma y sobre todo bueno cuando los amamos tanto bueno gracias a Dios yo tengo a mis padres pero tú amabas tanto a tus padres han sido sin lugar a dudas tu guía es la guía mayor que uno puede tener porque es la guía los padres son y cuando son como como han sido contigo y el referente que han sido para ti en tu formación como individuo como ser humano como persona sin lugar a dudas han sido una guía de amor absoluto y eso es lo que se ve en tu música y por eso es tu resultado también porque lo que has hecho ha nacido desde un lugar de dolor y de sufrimiento total y absoluto porque como cuentas has querido quitarte la vida en más de una oportunidad porque has tocado fondo este es un mensaje que lo que queremos dar también a las personas que nos están viendo es que esto que ha pasado aquí nuestro querido amigo y gran artista lo estamos pasando lo han pasado mucho sobre todo en este momento en los que estamos viviendo que muchos padres se han ido de forma repentina estaban perfectos y en una semana les agarra este virus horrible y en una semana se los lleva y el sufrimiento es muy grande y la desesperación es muy grande aquí contaba que además era una tú has nacido como decías en cuna de oro o sea que tu familia era un gran sostén económico seguramente por lo que cuentas y entonces eran muchas cosas que de repente te encontrabas desolado desahuciado desprotegido y en qué te refugiaste en ese momento de tanto sufrimiento y de tanto dolor en la música siempre bueno mi papá era un gran cantante no ejercía como tal pero tenía una extraordinaria voz y me gustaba cantar con él en las reuniones que hacíamos en casa nos gustaba mucho escuchar música en el carro y yo creo que lo que yo tengo de bueno la voz que tengo es definitivamente herencia de mi padre y cuando yo pierdo a mi papá comencé a escuchar música en mi cuarto no quería salir no quería comer prácticamente me estaba dejando morir pero justamente un gran amigo mío del colegio que se llama Pablo le mando un saludo desde aquí me dijo Yampi ¿por qué esa tristeza que tienes por qué no la plasmas en música? ¿por qué no no escribes? ¿por qué no no tratas de salir adelante con lo que le gustaba a tu papá? obviamente yo ya no quería entrenar abandoné todo no quería hacer nada entonces y sí comencé a escribir sin querer agarré un cuadernito la clásica poquito a poquito con un lápiz con su borrador sí, sí, sí ahora bueno ahora con el celular pero antes tú sabes que era con el cuaderno tal cual y me salió una composición muy bonita y mi amigo me dijo ¿qué composición? justo le compuse a mi papá y se llamaba papá así tal cual fue mi primera canción fue mi primera canción no la saqué era algo muy muy íntimo no la saqué era para mí pero a partir de ahí yo comencé a darme cuenta que amaba tanto la música como el fútbol era exactamente el mismo amor que le tenía al fútbol entonces dije wow no tengo ganas de jugar ya y comencé a darle duro a la composición y bueno a los seis meses que pasó eso fui a mi primer estudio de grabación y y realicé mi primera canción que se llama Temptación en el año 2009 yo me dedicaba a la música urbana cantaba reggaetón cantaba rap cantaba ha sido cambiando los géneros luego vamos a hablar de eso un poco pero tu padre en algún momento te inculcó las fuerzas por conseguir por conseguir lo que tú deseabas con todos estos años que han transcurrido sientes que hoy sigues manteniendo esa fuerza que tu padre te inculcó has bajado como te sientes me siento bien me siento bien porque en cada paso que doy siento que mi papá está conmigo atrás es como si fuera mi ángel y lo he podido demostrar en las últimas producciones que he podido que he podido hacer lo siento mi padre siempre conmigo te soy sincero no ha bajado ese amor no ha bajado esa fuerza que le doy a cada una de mis composiciones y de las producciones que hago que importante porque si bien el deporte obviamente era tu pasión o tu primer pasión estabas metido en eso sin embargo en el peor momento de tu vida o en el que tú al menos hasta el día de hoy has sentido uno de los peores momentos por lo menos de tu vida y fue la pérdida de un ser tan amado como tu padre te cobijaste te arropaste y te abrazaste a la música por eso yo muchas veces le digo a mis alumnos y a la gente en general que el arte la música cantar componer escribir escribir poesía escribir canciones actuar cura el alma por eso es importante el arte en este momento del mundo en esta situación en la que estamos viviendo no solamente aquí en Perú sino en el mundo el arte está tan desprotegido tan devaluado y miren como ha salvado la vida por ejemplo de Champi que era un artista que intentó quitarse la vida y sin embargo se abrazó a la música y la música lo elevó sintió ese canal en donde a través de una canción podía hacer correr toda esa emoción que estaba sintiendo todo ese dolor que estaba sintiendo y eso es lo que llevó sin dudar sin ningún lugar a dudas a la gente en el 2015 fue un año de cambios ¿verdad? artísticamente hablando para Champi porque la compañía en la que estabas ahora nos vas a contar tras de firmar un contrato y te dio un mayor posicionamiento digamos artístico musical compártenos un poco de esa experiencia y cómo llega este contrato de una compañía discográfica cómo fue ese momento cómo has llegado ahí año 2015 sí fue un momento de fue un año de muchos cambios yo llego yo llego a la compañía que se llama Business Music de República Dominicana la cual bueno me contactó por redes sociales me dijeron que le gustaba mucho lo que hacía que las canciones que había hecho pues las querían las querían patentar yo te soy sincero Jano yo era un neófito en el tema yo no yo no conocía que era componer una canción y que esté patentada creo que ese es el problema de muchos artistas nuevos que no saben cómo proteger su música y sí ¿cuáles son los pasos? te hago un paréntesis ahí y luego continúas contando esta experiencia en esta en esta compañía discográfica ¿cómo serían los primeros pasos para un artista que está viendo un artista urbano o de cualquier género en realidad que empiece a componer y quiera grabar sus canciones y sacar sus videoclips? ¿qué es lo que tiene que hacer? bueno lo primero que todo es tener un buen material si el material está listo siempre yo trabajo actualmente con contratos porque uno no sabe la canción se pega qué pasa si tu amigo es el productor y qué pasa si fue solamente de boca y bueno tú te llenas de fama te llenas de dinero y el productor lo dejas ahí y suele pasar entonces el productor obviamente va a decir oye pero yo también soy parte de la canción entonces por eso lo que yo recomiendo mucho es hacer un contrato de un bueno manejar un porcentaje por ejemplo un 70-30 un 60-40 dependiendo cómo se lleve con el productor para que todo esté en orden después de ello actualmente tenemos muchas plataformas digitales distribuidoras digitales lo cual nos protege tenemos el copyright y automáticamente hacen ese trabajo de protección entonces eso también es muy importante que los nuevos artistas conozcan el tema de las distribuidoras cómo se trabaja yo no sabía nada actualmente yo ya he estudiado la música y bueno y me ha servido muchísimo perfecto perfecto ahí estás leyendo porque te están escribiendo bueno les mandamos un beso después vamos a intentar leer es que están escribiendo un montonazo de gente te siguen un montón de gente te quieren mucho y es lógico porque tienes un corazón que se nota grande como todo San Miguel que somos vecinos ahora vamos a hablar de eso también bueno ahí grabaste el primer disco llegó ahí hablamos un poco compañía internacional vio tu material que tú comenzaste a grabar de forma independiente lo subiste vieron tu material dijeron yo quiero hacerte un contrato yo te quiero en mi compañía discográfica grabaste tu primer disco y en el 2019 decides hacer la música como de forma independiente ¿por qué? ¿por qué lanzas tu segundo disco pero ya ahora de forma independiente que fue 150 días ¿verdad? ¿por qué fue esta decisión? difícil además miedo de todos uno dice ay tengo un sello discográfico alguien que que acompaña mi carrera no lo voy a soltar ¿qué fue? ¿qué fue lo que te decidió a decir bueno dejo este contrato de lado? es un buen punto el que tocas Jano muchos artistas piensan que al estar en una compañía pues van a tener todo fácil ¿no? y créanme que no es así llega un momento de la etapa del artista que uno piensa y dice wow pero si la compañía se lleva tanto porcentaje por mi arte ¿por qué no lo puedo hacer yo? si tengo dos orejas tengo dos ojos tengo un cerebro entonces ¿por qué no lo puedo hacer yo? entonces lo primero que hice fue juntar mi dinero que me costó bastante en realidad y bueno colocar mi estudio de grabación yo tengo mi estudio aquí en casa lo cual para mí fue un golazo porque de aquí mismo puedo comenzar a producir estudié un poquito de producción musical y yo mismo comencé a meter mano y después decía pero ¿por qué voy a compartir algo que bueno que me lo estoy ganando yo? y fue lo que pasó yo movía mis redes yo mismo Marca lleva por aquí Marca lleva por allá y bueno y la compañía pues solamente estaba sentada y bueno recibía su dinero entonces yo dije bueno vamos a dar ese cambio vamos a hacer ese cambio para poder pues comenzar a generar dinero con mi música que es lo que yo siempre quise desde el año 2009 y hoy por hoy puedo decir que lo he logrado todavía me falta muchísimo yo sé que recién comienza esto pero creo que vamos encaminados ¿no? básicamente ese fue el cambio totalmente totalmente y es verdad esto que que dices ¿no? que a veces uno cree que entrar a una compañía es todo y sin embargo tal vez la compañía justamente lo que hoy en día hace que no es lo mismo que hacía yo comencé a cantar también en el año 93 era todo muy diferente en donde tal vez veían que alguien tenía una capacidad un talento lo que sea y lo agarraban para vender un montón de discos también siempre fue un poco difícil el ambiente de la música pero tal vez lo que hacen hoy es ver que alguien ya está resultando por ejemplo ven que tú has subido tu material y ya está causando un efecto en el público entonces dicen ok este artista ya resulta ya está trabajando ya ya tiene su público entonces ahora que hago le hago un contrato y a partir de ahora tal vez no me muevo tanto pero todo lo que él gane un porcentaje va a ser para mí entonces agarra al artista que ya funcionan y lo que hacen simplemente es cobrar un porcentaje de todo lo que tú tienes que seguir haciendo porque tal vez ellos tampoco hacen en algunos casos muy pocos si la compañía enviarte mucho dinero y mucha inversión para que realmente un artista tenga una proyección internacional pero en la mayoría de los casos lo que hacen es esto que está contando aquí nuestro colega hablando de 150 días el disco este segundo disco este disco que te has decidido hacer un artista independiente fue dedicado a tus padres ¿verdad? háblanos del tema ¿por qué 150 días? fueron los días que mi mamá pues estuvo delicada de salud fueron los días que mi mamá se enfermó y justo al día 150 mi mamá parte con mi papá y es un dato muy curioso mi papá muere un 27 de julio mi mamá muere un 27 de julio entonces para mí no sé si fue el destino o qué sé yo pero o sea justo en el mismo día mi papá yo siento que mi papá recoja mi mamá y le dice vente conmigo ya no sufras vamos a ver a nuestro hijo cómo se defiende en la vida y ese fue el intro fue el single de mi disco se llamó 150 días y lo hice en el presbítero maestro el videoclip lo hice allá y justo las dos palabras de mis padres las plasmo en el video en la primera parte mi papá me dijo siempre que no me olvide nunca que el hombre que más me abó fue él y lo acordé lo puse nadie te querrá más que tu padre lo puse al inicio del video y al final después vamos a promocionar cómo pueden ver la gente esto que lo vi me emocioné mucho también sí y bueno y el final para mí el final es lo mejor porque mi mamá de mi mamá de mi mamá que me dice cuando yo parta con tu padre al cielo ahí vas a demostrar tu verdadero talento y es lo que y es lo que se dio ahora me está yendo muy bien tomé esas palabras de verdad con mucho con mucho amor y bueno y creo que lo estoy que se está que se está logrando ¿no? fueron fueron palabras sonando la canción la podemos escuchar a los socios me está viendo lo que nunca puede cambiar para ti a la entidad nos aporta el que son igual que alfue encima te visitan mi corazón para la mentira para ti para mi 150 días eso 150 días de nuestro amigo Jumpy pueden encontrarlo en sus redes sociales arroba Jumpy y también lo pueden encontrar en YouTube para que puedan disfrutar de esta canción muy emotiva 150 días esta parte exactamente como decía Adrián la encuentran en sus redes sociales la encuentran por todos lados y ya saben dónde encontrarlo porque se ha instalado en el corazón de la gente por eso te siguen tantas personas y realmente creo que tus guías son los ángeles más grandes que puedes tener y por eso es que te estás viendo tan bien porque tienes los ángeles más importantes que puedes tener dinos el nombre de tu mamá y de tu papá de mi mamá Yolanda de mi papá Pedro Yolanda y Pedro te van a acompañar el resto de tus días deseándote que te vaya todo lo que te dijo tu madre se va a ir cumpliendo día tras día porque tienes al lado ahí uno aquí y otro aquí abrazándote los tienes toda tu vida y por eso es que te va tan pero tan bien y me alegro tanto porque cuando algo nace del amor no puede ir de otra manera te felicito por empezar qué lindo qué lindo lo que estamos escuchando gente porque ha empezado su carrera a partir de un momento dificilísimo pero a su vez con una protección de amor la más grande que tenemos que son nuestros padres ¿sí? en el 2020 avanzando un poquito en la historia y para ir terminando también porque tenemos otros invitados que también son maravillosos hoy tenemos un actor que es Manuel tenemos a Jonathan de Liberarte y a su discípulo al actor que también trabajó en la plaza bueno nos van a contar un poco de la historia que es Manuel un actor síndrome de Down maravilloso que lo he tenido también en mis shows cantando conmigo ahora vamos a contar porque me manoteó el micrófono cuando estaba cantando no me dejó cantar ahí le voy a ahora me va a escuchar pero vamos a continuar con una noche maravillosa la verdad que estoy tan contento de hacer estos vivos a partir de bueno de este encierro que tenemos todos hemos tratado de reinventarnos de ir para adelante de ponerle el corazón y a veces esto de estar encerrado nos acerca más a muchas personas que tal vez en el diario no nos hubiésemos acercado porque la vida nos lleva como a una velocidad muy rápida y mira como aquí estamos conversando con este gran artista y seguramente un amigo a futuro en el 2020 fue un año el año pasado que se paró parece que se paró el mundo el año que se paró el mundo fue como enciérrese de su casa quédese tranquilo no haga nada y sin embargo tú una vez más con estos ángeles que tienes aquí que te abrazan te han hecho ganar un premio como el mejor artista emergente del 2020 el año más difícil del mundo donde nadie hizo nada tú ganaste un premio cuéntanos cómo llega ese premio y qué te pasa de ese corazoncito cuando ganas como artista emergente 2020 este premio tan importante de aquí de Perú wow sí cuando me llegó la nominación pues me sentí muy contento la verdad no lo podía creer nunca había ganado nada soy sincero fue mi primer premio agradezco a Incatón que es la mejor página urbana del Perú vayan a seguirlo también y siempre promueve artistas nuevos siempre le da la oportunidad de poderse mostrar y yo era un era un artista que trabajaba tranquilo no no miraba al costado me enfocaba en lo mío y de un momento a otro me llega la notificación por email y por correo me dice estás nominado para el artista emergente del año entonces yo ¿qué? yo sí entonces no entonces sí mira acá están las nominaciones estás compitiendo con tal con tal que un saludo para todos ellos también tremendos artistas y bueno la gente comenzó a votar Jano como no tienes idea la idea era que hagan votaciones por la página y bueno saqué un gran una gran diferencia con el segundo más o menos de 400 500 votos y bueno me llevé el premio me llevé el premio como artista emergente y justo después de haber lanzado mi disco 150 días es por eso que digo que mis ángeles siempre están conmigo nunca me abandonan y justamente con la canción del bueno el single del disco ¿no? ahora no vas a decir por qué por qué ese título pero y ya vamos terminando y no se pongan impacientes los próximos invitados igual no se corta la hora así que vamos a poder seguir un poquito más por favor quédense ahí escuchen una cosa este último videoclip tiene más de 10.000 reproducciones en pocos días yo he estado viendo tus redes sociales por todos lados tienes un montonazo de seguidores tienes reproducciones por todos lados un montón de comentarios maravillosos en todas tus redes sociales más allá de estos ángeles que tienes que han guiado tu carrera sin lugar a dudas y que te han abrazado y te han empujado así hacia el éxito ¿cuál crees que es tu clave para tener tanta gente tan fiel? porque cuesta muchísimo y mucha gente que va a ver este video ahora o que lo va a ver luego que son artistas de todas partes del mundo porque a mí me ven gente de Argentina por supuesto porque soy argentino también de México también de España porque he vivido en España entonces esos artistas que les cuesta tanto conseguir esto que tú has conseguido ¿por qué tú crees que has conseguido que la gente sea tan fiel a ti? Es una muy buena pregunta Jano yo siento que compartir con ellos es la clave para que ellos sigan estando contigo y apoyándote yo soy una persona que si me hablas por el Instagram yo te voy a responder así tenga 20.000 o 30.000 o 10 seguidores igual te voy a responder siempre y cuando vea el mensaje y yo creo que eso ha sido mi eso ha sido creo que el soporte pues para lograr ese cariño que la gente me ha tomado siento que también hacer buena música que la gente vea que es tu pasión que la gente vea que estás metido 24-7 produciendo que la gente vea que eres una persona igual que ella solamente que con el don de poder transmitir lo que uno siente en música eso es muy importante creo que nosotros somos personas enviadas por Dios para poder transmitir lo que otras personas no lo pueden hacer entonces yo siento que ese es el punto clave para poder lograr ese cariño que tiene la gente y la humildad definitivamente uno tiene que saber que uno es igual a todos simplemente que bueno hacemos esta carrera tan bonita y llénemos un poquito por la tangente creo que la promoción que uno le da a su material es muy importante ojo que yo estoy en contra de comprar views y esas cosas no me gustan pero si una promoción real con tus mismas plataformas digitales si tú haces un buen trabajo yo siento que la gente te va a escuchar porque si te escucha una vez gente que no te conoce y le gusta tu música lo va a volver a reproducir y esa persona le va a decir a tu amigo oye mira mira la canción de Jano mira la canción de Yampi y te va a consumir entonces eso es buen punto buen punto creo que has invertido por supuesto en tu profesión como lo hemos invertido de diferentes formas todos pero en tu caso has sabido invertir en lo que creías que iba a ser sobre todo en la etapa en la que estamos viviendo en donde las redes son fundamentales has invertido mucho en eso pero pero quiero aclarar algo invertir no siempre es sinónimo de éxito porque yo puedo invertir pero si la gente que llega a mí no despierto el más mínimo de interés en mí se me va a ir así como llegó entonces lo que puedo decir de tu parte lo que puedo observar y así como para terminar esta entrevista que la verdad me encantó conocerte más a profundidad es que tu humildad tu amor por lo que haces tu pasión por lo que haces tu respeto por tu público tu atención de contestar tus mensajes tu dedicación por ser siempre mejor y superarte día tras día e entregarles al público lo que el público merece es el que ha el que te ha llevado a ganar premios el que te ha llevado a tener el éxito y los seguidores que hoy tienes los mensajes que están escribiendo realmente mira que he hecho bastantes entrevistas nadie ha recibido tantas tantos mensajes que no los puedo leer porque hago así hago así y son cientos cientos porque no baja no baja y sube y sube la cantidad de gente que está ahí pendiente de todo lo que tú dices y realmente eso no se paga y eso se gana y se gana con profesionalismo y sobre todo con humildad y con mucho corazón te quiero felicitar y te quiero agradecer mucho por compartir esta noche esta charla conmigo que no vaya la última exactamente espero que sea la primera de muchas porque realmente así como le pasa a tu público a mí me ha pasado lo mismo y sos de esas personas que quiero tenerte cerca y seguir hablando seguir profundizando hablar de muchísimas cosas y seguir compartiendo tu música porque lo que haces es maravilloso lo haces con tanto amor con tanto profesionalismo y bueno a seguir a seguir poniéndole el corazón a la música gracias por estar aquí en entrevistados desde casa yo quiero agradecerte Jano por la invitación de verdad me dio mucho gusto conocerte como te digo te vengo siguiendo desde hace años no me atreví a hablarte desde hace años atrás en el TVU a mí hábleme también gente entonces no te agradezco muchísimo felicito este programa con tu productor de verdad mucho respeto para ustedes dos y nada acá tienes a un amigo a un compatriota porque también me considero argentino sabes que mi mamá fue argentina porque tendríamos que hablar tres horas para contar todo lo que tenemos para contar sí también porque muchos creen que sos argentino bueno sos peruano pero tienes ahí tu raíz argentina también por eso estamos nos conocimos por un grupo de argentinos en la próxima entrevista hablaremos porque Jonathan si no nuestros próximos invitados no sé escuchame una cosa antes de terminar acá nuestro locutor Adrián Rodríguez quiere hacer una pregunta porque hace tiempo que inauguramos una sesión que se llama preguntas indiscretas y tengo que preguntar directamente cualquier cosa yo no me hago responsable de lo que el señor pregunte así que yo me voy a tapar los oídos y Adrián te va a hacer una pregunta indiscreta de la noche a ver Adrián cuál es la pregunta ay 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 viene la pregunta indiscreta Giampi buenas noches bienvenidos nuevamente yo estaba escuchando muy atentamente tu entrevista junto a Jano Herrera ok y hablabas de una metedera de mano que tú le metes mano a todos tus proyectos para hacer cambios en tu vida siempre metes la mano siempre es con doble sentido una pregunta te lo aviso porque tiene un cerebro tan dañado nuestro locutor el cerebro dañadísimo lo tiene pero bueno a ver si en todo lo que hago meto mano si ojo chicas ojo chicas lejos lejos de ahí o cerca no sé cuidadito con tanto éxito tanta metedera de mano tengo tengo mi señora que me está viendo espero que no me ahorca con lo que he dicho eres casado eres casado bueno bueno las chicas ahí no se pongan celosas chicas no se pongan celosas que hay acá para todos y siempre con mucho amor con mucho amor bueno muchísimas gracias por estar presente en este sexto programa de entrevistado desde casa un abrazo grande 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 y bueno acá seguimos siempre juntos presentes y arriba la música arriba la música Jano y muchas gracias otra vez por la entrevista acá me quedo para ver a tus siguientes invitados que estoy siempre me quedo pegado con tus entrevistas muchas gracias a los dos bendiciones a ti un abrazo grande ahí tienes que salir entonces de la sesión muchísimas gracias qué bueno qué bueno excelente entrevista junto a Jampi Jano y ahora quiénes son los que nos acompañan esta noche bueno 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 que ahora seguimos seguimos hemos tardado un poquito pero por suerte no se nos corta la transmisión así que vamos inmediatamente con nuestro próximo invitado porque es momento de presentar un artista él es actor director de teatro musical además es comunicador y pedagogo teatral por si fuera poco todo esto que nombro es fundador de Liberarte Talleres que es una escuela de teatro para jóvenes con habilidades especiales ¿verdad? tiene experiencia en el trabajo teatral con personas de bueno discapacidad o capacidades diferentes podría decirle yo mejor dicho ya seguramente todos los que son de Perú saben a quién me refiero porque él es el gran Jonathan Olivero bienvenido Jonathan bienvenido Jonathan quien es presentado gracias a nuestros amigos de Buquet Elegancia Buquet Elegancia y Emoción pueden seguirme otra vez en sus redes sociales arroba buquetelegance punto pe muy bien ¿cómo estás? bien perdón que te hice esperar bueno esto es así esto es así es una locura estamos en vivo qué elegante que está qué elegante bueno estoy bien medio ahí pero bueno qué lindo verte qué lindo verte y qué lindo tenerte también en este sexto programa que estamos haciendo bueno aquí entrevistas a colegas amigos a gente querida y a gente que ha cambiado su vida a través del arte como eres tú también que seguramente comenzaste de pequeño queriendo ser actor y sin embargo tus padres no estaban tan convencidos ¿verdad? de este chico de este adolescente que quería ser actor en un país como Perú que tal vez hace unos años más atrás incluso costaba un poco que los padres confiaran en que un chico podía dedicarse de lleno y tener un futuro en lo artístico sin embargo comenzaste una carrera paralela pero siempre muy firme en lo que querías y así lo has ido consiguiendo a lo largo de estos años que vamos a ir hablando en esta noche también ¿qué tal? Bien feliz de estar de estar conversando contigo Jano y como muy muy bien lo dijiste este tema de la virtualidad nos acerca y nos ayuda a estar por lo menos juntos no te veía desde hace mucho tiempo y ahora este 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 live esto esto de la tecnología virtual ahora nos puede nos puede ayudar a acercarnos ¿no? y ya que estamos viviendo tiempos difíciles en este momento ¿no? pero hay que cuidarse pero hay que cuidarse pero no hay que paralizarse tampoco ¿ok? hay que hacer desde donde cada uno siente y pueda hay que hacer hay que hacer ¿tú qué es lo que estás haciendo en este momento? cuéntanos un poco ¿cómo te ha tocado este momento? bueno me ha tocado como muchos de los artistas aquí en Perú reinventarme desde desde varios aspectos ¿no? desde poder trasladar mi casa prácticamente a convertirla en un teatro para poder hacer producciones de teatro de manera virtual ¿cómo también continuar con mis clases con mi escuela que es Liberarte Talleres Especiales que es la primera escuela de teatro musical para personas neuro neurodiversas ¿no? personas con síndrome de Down discapacidad intelectual donde podamos seguir construyendo una identidad en la discapacidad en mi país ¿no? entonces es importante que a través de la virtualidad hoy por hoy podamos continuar ¿no? continuar con este proyecto que que la verdad lo vengo sacando adelante ya 17 años de mi vida vamos a ir avanzando a poquito así que no nos adelantemos tanto a a todo pero ese chico de 18 años que quería ser actor y dijo y los padres dijeron bueno ok querés ser actor vaya a estudiar y decidió estudiar como muchos aquí en Perú porque tenía muchos alumnos que que se decidían por la carrera de comunicaciones ¿verdad? como para llevar un título a su casa pero en el fondo tú sabías que qué era lo que querías hacer y en definitiva que somos muy cabeza dura los artistas y terminamos dedicándonos a lo que queremos ¿cómo fue todo ese proceso? sí para mí fue todo una yo siempre he sido bien terco Jano siempre para las cosas que yo me trazo y en las cosas que yo quiero yo siempre supe que quería ser actor siempre ¿no? entonces pero en la edad cuando yo salgo del colegio ¿no? este eran los años 90 ¿ok? entonces en los años 90 la realidad en mi país era una realidad totalmente distinta totalmente distinta no había tantas oportunidades como las que hoy sí existen bueno hoy en pandemia no no tanto pero a la SAI antes de pandemia antes de pandemia ¿no? entonces los tiempos han cambiado y definitivamente yo un chico de 17 años me veía muy vulnerable a realmente decidir o saber qué era lo que quería hacer ¿no? entonces me dejé convencer un poco por mis padres entonces pero decidí estudiar algo que estuviera afín de cierta manera ¿no? estudié ciencias de la comunicación y cuando entro a estudiar ciencias de la comunicación entro al taller de teatro universitario y estando en el taller universitario no sabes se abrió un abanico de experiencias y dije esto es lo que quiero hacer y ya mis padres no podían decir nada porque ya estaba en el taller de teatro así que ya era parte de la universidad así que y desde ahí emprendí mi carrera como actor me convocaron para trabajar el director de ese entonces de la universidad me jaló para una obra afuera y desde ahí arranqué ¿recuerdas el nombre? ¿perdón? ¿recuerdas el nombre? era Diego ¿verdad? no era Joseph Navarro el director del centro peruano de teatro ¿no? que dirigía en ese entonces el elenco de teatro de la universidad de San Martín la facultad de comunicación las personas como que nos impulsaron al cambio ¿no? a decir bueno a ver esta persona en este momento fue como un maestro ¿no? porque a veces decimos maestros a nuestros profesores y capaz que maestro puede ser un vecino que de repente nos dice bueno a ver despertate hace tal cosa ¿no? y bueno tal vez ese maestro que acabas de nombrar fue un puntapié para algo que vino después sí totalmente yo creo yo creo que todas las personas que he conocido a lo largo de mi carrera han ido sumando ¿no? han ido sumando y han hecho que yo hoy por hoy pueda vivir del arte pueda vivir de lo que me apasiona y pude ganarme ¿no? después de tantos años un espacio dentro del teatro inclusivo dentro de la discapacidad y el arte ¿no? construir mi escuela de teatro musical para este tipo de personas que son maravillosas y son muy talentosas ¿no? entonces creo que es increíble lograr esto luego de tomar la decisión de dedicarle mi vida al teatro ¿no? entonces para mí fue fundamental tomar la decisión yo creo que muchos artistas nos vemos en la necesidad en algún momento de nuestra vida en decidir si vamos a dedicarle nuestra vida al arte y el arte es muy generoso el arte es muy agradecido para las personas que realmente se entregan se entregan sencillamente y además creo que el éxito y el camino es muy amplio en cuanto al arte en general ¿no? porque de repente a veces por ejemplo somos cantantes y dicen bueno si no tienes el éxito de Luis Miguel ante la sociedad no eres tan exitoso sin embargo cada uno va siguiendo su camino y va entendiendo por dónde va nuestro destino nuestro placer nuestra vida ¿cómo fue que en qué momento o en qué año has decidido abrir la Escuela Liberarte y dedicarte a algo que en Perú todavía no había un espacio ¿cómo fue ese comienzo? ¿por qué? ¿por qué y cómo? bueno las cosas han ido llegando poco a poco entonces yo abro Liberarte como escuela en el 2007 pero yo empiezo a trabajar con discapacidad realmente en el 2003 ¿ok? entonces llega llega el hecho de trabajar ¿cómo? llegaron a ti sí yo venía trabajando en la tarumba en una escuela de arte y circo ¿no? para personas neurotípicas para niños y adolescentes entonces me llega la posibilidad de poder dictar clases de teatro para esta población para este grupo de chicos con síndrome de Down en un colegio de básica especial entonces yo soy de esas personas que dicen bueno vamos a aventurarnos vamos a ver qué pasa y vamos a ver si realmente la experiencia me llena me nutre aprendizaje hay de todas formas ¿no? y cuando decido entrar a este puesto de trabajo que me estaban ofreciendo el universo que me regaló sencillamente fue maravilloso o sea no me arrepiento jamás el haberle dedicado lo poco y ahora lo mucho o poco todavía que sé dentro del arte regalárselo a estas personas que tienen tanto 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 talento y tanto amor por regalar ¿no? y me han regalado mucho tanto amor hoy es un programa que hablamos mucho de amor el artista anterior que estaba con nosotros hablaba de que nació todo desde el amor y y siento yo que seguramente cuando tú recibiste a esos alumnos que llegaban a ti para mí por obra del destino como le ha pasado el artista anterior que estaba entrevistando el destino une a algunas personas no a todas a través del arte y el amor tú has dado amor ellos te han dado mucho amor y seguramente por eso has decidido también dedicarle tu experiencia tu sabiduría todo lo que has invertido todo lo que has aprendido en transmitirle no solamente algo técnico sino que el amor algo que como hablaba el artista anterior que ha pasado por momentos súper difíciles y que el arte ha salvado su vida totalmente ahora nos va a contar el invitado que tenemos que es muy especial porque bueno además yo lo quiero un montón pero antes de invitarlo a él que es es un genio es un genio ahora lo van a conocer es bueno lo máximo voy a contar una experiencia que tuve con él que me la debe ahora le voy a decir el estado aquí de Perú para los que no saben y están viendo de argentino van a verlo de argentino o de cualquier otra parte del mundo el estado de Perú en conjunto con el MinSA y en conjunto con un comité de ética que tiene que ver con un estudio que se hizo a nivel internacional se pudo en ese estudio que hicieron se pudo ver que las personas con síndrome de Down sobre todo las que tenían de 40 años para arriba corrían en este COVID que estamos viviendo un riesgo tal como una persona de mayor a 80 años ok una persona de síndrome de Down de 40 corría el mismo riesgo que una de 80 por eso es que se tomó la decisión de apresurar las vacunas con las personas mayores de 40 años con síndrome de Down algunos ya tienen la primera dosis y otros incluso tienen ya la segunda aquí en Perú gracias a Dios en algunos países como Argentina están luchando un poco sobre eso todavía ojalá que pronto se escuche porque es muy importante extienden la vida de muchas personas que son tan hermosas importantes como todas valiosas en este mundo y para eso tenemos este el honor de recibir acá junto a Jonathan a uno de sus discípulos que yo lo conocí por supuesto a través de él en algún momento si da contaremos toda la historia cómo fue cómo lo conocimos y cómo llegamos a él que es Manuel García un gran actor de Perú Manuelito ¿cómo estás? bienvenido y le he presentado gracias a nuestros amigos de arroba perú.play las mejores películas para el fin de semana de Netflix y Disney Plus ahí está si quieren ver Netflix o Disney Plus ¿a quién llaman? Adrián arroba perú.play en su Instagram por supuesto arroba perú.play en Instagram y contratan a Netflix o Disney Plus para ver todas las mejores películas y quedarse así en el sofá de su casa disfrutando con su familia Manuel ahí está luchando con la conexión Manuel ¿cómo estás querido? bienvenido hola amigo no la cara no el gusto de verte ay pero el gusto es mío el gusto es mío Manuel pero yo antes que nada acá y acá Jonathan estaba de testigo hice un concierto porque yo lo conocía Jonathan bueno en una escuela que era de Perú una escuela de aquí de Perú luego le comenté que tenía una canción que era Radio de Sol una canción que yo compuse pensando específicamente en amigos que había tenido en Buenos Aires con síndrome de Down fui a cantarla a liberarte a su clausura donde conocí a Manuel ok y después a partir de eso también la canté después en el Congreso de la República y luego de eso después de todas esas experiencias tan lindas que me regaló Jonathan y su gente quería y sus amigos yo digo discípulos amigos alumnos invité a sus amigos a los de Jonathan a cantar a un concierto mío creo que fue el primer concierto si no me equivoco y canté la canción Rayos de Sol y el querido Manuel que está acá presente me manoteó el micrófono que lo pueden ver ahí en YouTube me manoteó el micrófono y dijo deja de cantar ¿quién sos vos? voy a cantar yo y se puso a cantar Rayos de Sol así como loco pero buenísimo ¿por qué? ¿cómo me sacaste el micrófono a mí? es que es un cantante pero también súper talentoso Manuel muy muy talentoso muy talentoso Manuel ¿cómo fue esa experiencia de hacer Hamlet? fue una experiencia muy bonito llegar a la plaza yo ya había hecho obras con Oliveros y bueno ahora es una nueva bendición de Dios que me ha dado a conocer a otra persona a una directora que es de Ferrari he sido un bonito recuerdo hace un año que hemos trabajado duro duro y parejo ensayando cada vez nos envolvíamos diferente a mí me ha cambiado la vida completamente porque agradezco a Dios a todos que me han dado una gran posibilidad de crear y abrir campo a todas las familias y corazones de todo el mundo a tu mamá Maricruz además también que apoya todo tu tu arte y tu talento esa fanática de yo estoy un poco celoso porque yo que canto ella es muy fanática de Chayanne de Chayanne a mí me arroba que sea tan fanática de Chayanne yo digo basta de Chayanne basta de Chayanne que consuma un poco de Jano Herrera también bueno no importa no me voy a poner celoso pero apoya tu talento y eso es lo importante ha apoyado tu talento para prepararte en la escuela de Jonathan y la escuela de Jonathan ha impulsado a poder llegar al teatro La Plaza que es una de las producciones más importantes que tiene Lima también a muchos artistas que formaban parte de esa familia gracias a Jonathan han llegado muchos ahí ¿qué obras has hecho con Jonathan? cuéntanos Manuel muchas obras hemos hecho desde el 2007 bueno La Bella y la Bestia el rescato y lo de Hesple que fue un personaje súper reto de caracterizarme hice crecer el cabello natural fue un reto grande y bueno hay muchas obras que he hecho como La Bella y la Bestia o Annie Annie musical Chuega musical hay muchas obras que hemos hecho juntos Manuel hiciste más obras el mago de Dios también el mago de Dios Hiciste más obras que yo Manuel para un poco no cuentes tanto porque me pongo celoso ¿cuántas obras hiciste Manuel? para un poco ¿en qué momento hiciste tantas obras? escuchame una cosa ¿qué personaje fue Manuel el que acá Jonathan te dirigió y dijiste este fue el personaje que más me gustó hacer de las obras de Jonathan ¿cuál? ¿el de Shrek? ¿el burro? el que más me gustó claro fue el chueve fue el burro fue lo más increíble porque me lleva me llega el lejo el lejo que estuve trabajándolo bastante español y el personaje que más querido fue fue Sigui de Hesprey fue un personaje que a mí me encantó muchísimo hacerlo me esforcé en trabajar mucho con él muchos ensayos hemos aprendido y ahora llegar hasta Hamlet fue una experiencia ya que me llevó a las tablas más grandes de Perú y del mundo donde yo agradezco a él a River que está ahí a toda la gente que está viendo acá hay todo el aplauso y el abrazo que yo para mí el objeto no es valioso el amor y la amistad es lo más bonito que uno a todo sirve qué lindo qué lindo lo que decís por favor qué sentís cuando la gente te aplaude en tu actuación qué sentís ahí en ese momento mágico del teatro que tiene el aplauso de la gente qué es lo que sentís bueno me siento mucha alegría mucha bendición mucha amor mucha entrega y y el gran reconocimiento de la gente que van a ver espectáculos de de en la plaza también ha sido un regalo de Dios de verdad sin lugar a dudas sin lugar a dudas Jonathan qué sentís al escuchar hablar a este gran amigo esta esta persona que yo adoro con toda mi alma y y eso que no la conozco tanto como tú y y que tú lo has adoctrinado y lo has le has dado todo 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 qué sentís cuando lo escuchás hablar me me emociona mucho sabes Jano me emociona mucho porque yo lo conozco a Manuel desde que era un niño desde 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 los diez años prácticamente lo conozco entonces es es increíble ver cómo cómo puede su la capacidad la capacidad que tiene Manuel para para entregarse al escenario es es única entonces realmente siento siento que todos los años que vengo trabajando con ellos todo el esfuerzo que vengo depositando en ellos lo veo reflejado en él arriba del escenario entonces es es maravilloso sencillamente entonces y nuevamente me hace sentirme satisfecho de haber tomado la decisión de entregarles mi arte a estas personas que me han dado y me siguen llenando la vida de una manera gigantesca ¿no? qué lindo qué lindo lo que decís Jonathan por favor que sin lugar a dudas todo el amor que vos das mira cómo te vuelve Dios mío lo que debe ser lo que debe ser yo conozco bueno tuve también la alumna Gaby que fue alumna tuya y que me conoció un poco a través de tu escuela y que tomaba clases de canto particulares y demás y también la he querido tanto tanto hace un tiempito que no la veo pero bueno hay tantos chicos tanta gente tantos jóvenes que van a tu escuela a liberarte que siguen actualmente también vía online recurriendo a tus clases porque das todo das todo lo que has aprendido porque aparte sabes cómo hacerlo sabes tener la disciplina la paciencia la fortaleza el amor sobre todo el amor que tenés que tener para poder transmitir y escuchar estas palabras de Manuel que acaba de decir que son las palabras que un docente nos llenan el alma cuando un alumno habla así de nosotros ¿verdad? Manuel ¿cómo es trabajar con Jonathan? ahí que se le corta un poco la señal a Jonathan Manuel la verdad porque yo sé que vos sos muy bueno Manuel vos sos muy bueno pero decís la verdad Jonathan tiene un carácter un poco podrido o es buena onda la verdad tirale ahí la verdad el dardo así bueno pero igual ¿cómo? bueno un poquito un poquito exigente pero igual me da una gran enseñanza de esforzarme cada vez más para crecer como persona y como para trabajar bajo presión muy bien la exigencia de trabajar bajo presión ha hecho que seas el actor que sos y que has llegado a trabajar al teatro a la plaza a ser nada más y nada menos que Hamlet señores ¿saben de qué estamos hablando? Hamlet la gente que es de teatro sabe lo que estoy hablando Hamlet lo que estoy hablando de no Hamlet un texto dificilísimo ha hecho aquí nuestro querido Manuel en los personajes protagónicos con foto ahí por toda la ciudad que genial que fuese apuesta por favor te lo puedo no lo puedo creer ¿qué es lo que más te gusta de la actuación? amiguito ¿qué es lo que más te gusta de la actuación? lo que más me gusta de la actuación es crear personajes que uno sienta de corazón ¿no? que puedas difundir convertirte en una persona cuando vas al escenario y sentirte esa pasión ese amor que tú tienes al entrar en escena es dejar los problemas a un lado y convertirte en el personaje que eres eso es algo y nada que yo digo ay Dios mío me va a explotar la cabeza hoy que me voy a dormir hoy no me duermo hoy miren me voy a batir el telo porque ya me está agarrando la locura miren así me voy a dejar así me agarra la locura que yo les digo a mis alumnos les digo por favor entiendan la actuación es darle vida a un personaje es ponerle amor es ponerle pasión todo lo que acaba de decir acá nuestro colega actor todo todo se los digo todos los días no entienden y acá le están dando una lección a ver si lo escuchan a ver si lo escuchan a ver escuchen al que sabe muy bien muy bien esa es la cuestión ¿verdad Jonathan? totalmente totalmente entonces esas esas son las las razones por las cuales yo digo tengo que continuar haciendo muchas cosas emprendiendo muchos proyectos porque no sabes cómo estos chicos aman el escenario aman el teatro entonces y lo respetan tan bien lo respetan tanto son tan disciplinados son tan responsables son tan entregados son tan apasionados y eso es lo que necesita el teatro hoy por hoy actores apasionados realmente ¿no? aprendan de Manuel García aprendan aprendan algunos alumnos de estos actuaciones llegan tarde no se estudian nada no les importa nada no le ponen pasión no le ponen amor no logran nada ¿por qué Manuel García ha llegado a la plaza a hacer tantas obras como ha dicho con Jonathan Shrek un montón de obras musicales y se ha aprendido todo lo ha hecho perfecto ¿por qué? porque le ha puesto pasión le ha puesto corazón y ha tenido por supuesto un director como Jonathan que decía que era exigente pero la exigencia como bien decía acá nuestro amigo Manuel la exigencia nos lleva al éxito ¿ok? la exigencia nos lleva a conseguir nuestros objetivos bien Jonathan bien Manuel yo quiero decirte algo algo muy importante que es que el público tiene que entender de que no existen límites para estos chicos o sea no existe y el arte el arte les ha abierto la puerta y está está siendo inclusivo además ¿no? y esa palabra que está tan de moda y que mucha gente utiliza ¿no? la inclusión la inclusión se habla mucho pero realmente somos somos estamos haciendo una real inclusión el arte el arte realmente es inclusivo y el arte los recibe de una manera formidable ¿no? Jonathan todos tenemos límites que nos ponen ¿verdad? sobre todo que nos ponen tú has tenido un límite empezando rebobinando en esta conversación que hemos tenido contigo el límite del comienzo de tu carrera fueron tus padres que decían con todo mi amor ahí lo digo que decían lo hacen con todo el amor porque ven que tal vez es muy difícil lo entiendo lo entiendo eso también esos fueron tus límites sin embargo a pesar de tú Jonathan tener limitaciones de las personas que más a más seguramente que son tus padres has dicho yo puedo las limitaciones son para vencerlas ¿verdad Manuel? claro sí los padres enseñan mucho a crecer a fortalecer y ahora que tengo aquí a mis padres a mi lado siempre les voy a querer les voy a adorar y hasta que ellos sientan todo el amor que yo siento por ellos qué lindo aunque a tu mamá le guste más aunque a tu mamá le guste más Chayán que Jalorrera me pongo celoso cuando veo entro a su a su Instagram y veo fotos con Chayán 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 basta mujer vamos yo también soy fan yo también soy fan de Chayán dos luchas tengo bueno está bien está bien lo que pasa es que Chayán es una persona que también ha hecho su carrera a base de amor de amor es una gran persona he visto muchas entrevistas de Chayán ojalá algún día la pueda entrevistar he visto muchas entrevistas que de repente momentos en donde bajaba su carrera profesional he visto que se ha ido a Argentina por ejemplo a hacer giras para muy pocas personas porque no tenía apoyo de ninguna compañía discográfica ha agarrado su dinero del bolsillo ha hecho giras con el amor que tiene por la profesión y eso lo ha llevado al éxito porque siempre y hoy aprendimos algo muy importante el amor es lo que nos lleva a tener un éxito el éxito a veces no es ser Luis Miguel el éxito es dedicarnos a lo que nos gusta el éxito es superar nuestras propias metas el éxito es poder a partir de muchos años crear la primera escuela de teatro inclusivo del Perú ¿qué les parece? la primera escuela de teatro inclusivo en Perú la tiene el señor que tienen ahí viéndolo en escena en este momento ¿qué les parece? eso es historia eso tendría que estar en un libro de Perú el señor que ven ahí que es Manuel ha logrado superarse día a día gracias a un tutor que lo ha ayudado y a su familia que lo ha apoyado y ha conseguido y va a seguir consiguiendo muchísimas muchísimas metas gracias a Dios y gracias también a partir de este momento que estamos viviendo tan difícil como decía al comienzo de esta segunda entrevista un país un estado un presidente bueno que tenemos actualmente en Perú que es Agasti que ha hecho oídos a estas peticiones de vacunar ante esta pandemia que estamos viviendo a jóvenes adultos con síndrome de Down para darles una mejor calidad de vida ¿cómo fue conocer a Agasti porque aparte de los que no conocen de Perú el presidente de la república estaba ahí y tiene una foto con el señorito que vemos ahí abajo ahí Manuel con él tiene una foto cuando le estaban clavando ahí la vacuna ¿cómo fue esa situación? y conocer ahí al presidente de la república ¿cómo fue? bueno fue una una persona muy amable muy respetuoso se acercó como cualquier persona es 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 una es una persona cariñoso muy muy inestestable loco ¿y tú le dijiste esa foto? estaba sentado ¿o cómo fue esa foto? estaba sentado ¿cómo fue la foto? sentado en primera fila cuando estaba sentado en primera fila Jano yo lo vi me paré me paré yo así a tomarme una foto y él se me acercó y dijo que sí normal guau es algo enorme placer de conocerlo personalmente en persona me hizo me hicieron los puños los dos juntos me miró y dijo esto es impresionante que viste en toda mi vida a un presidente de la nación mil respetos a él es una gran persona es un honor de hacer la foto y además escuchó la petición que hemos hecho todos juntos porque somos una sociedad de peruanas de sin amedadón que hemos hecho todos hacer la petición y justamente salí en un video y ahí fue el enfoque cuando el presidente vio eso ya o sea es un regalo de Dios que siempre digo que hay algo ahí que nos empuja para vacunarnos no es algo muy lindo cuidarnos por supuesto Manuel eres un afortunado porque mira conociste al primer docente que abrió la primera escuela de teatro inclusivo por decirle inclusivo estaría bien el término en Perú trabajaste en uno de los teatros más importantes que es la plaza que yo quiero trabajar hace ocho años que estoy acá y nunca me llamaron y vos estabas en todas las carteleras por todos lados con tu foto con tu cara que yo la he visto que le he sacado otras fotos y yo decía bueno yo me paré así te aplaudí y te saqué fotos pero a ver cuando me van a llamar y vos lo conseguiste ojo al piojo y después conseguiste la vacuna y sacarte la foto con el presidente de la república por favor que más que le con Chayán ¿tienes fotos? sí también sí tengo fotos pero la pucha yo me voy soy un fracasado absoluto yo me tengo que dedicar a otra cosa a mí todo mal me va o sea bien Manuel pero ¿qué me contás? sos un afortunado total ¿y sabes por qué? sos un afortunado total porque tenés un corazón más grande que todo Perú tenés un corazón más grande que todo Perú como el señor que está al lado tuyo que es Jonathan que tiene un corazón más grande que todo Perú y por eso les va bien por eso les va bien como el primer entrevistado que tuvimos hoy también el amor señores a ver si entienden el amor el amor es lo que salva todo el amor es el que nos impulsa todo lo bueno Jonathan Jano Jano si nosotros creyéramos más en el amor y pensáramos más con amor el mundo no sería el mundo que estamos viviendo hoy por hoy o sea completamente entonces qué importante es esa palabra y qué importante darle valor a esa palabra incorporarla en nuestro día a día en lo que hacemos en el amor familiar en todo en el vínculo en todo en todo entonces qué bonito qué bonito sentir de que podemos inspirar a través de esa palabra también qué lindos esos mensajes ahí se espera algún día conocer a Manuel dice John Espinosa pero claro John Espinosa ¿dónde sos? si sos de acá de Lima seguramente pronto Marcos Nieto un abrazo grande Marcos Nieto es un compañero de Festi Lindo bueno no trabajamos juntos pero sí comenzamos en Festi Lindo un programa de Argentina desde Argentina cantante bueno ahí tenemos gente muy linda que está escuchando ¿quién comentó anteriormente? John Espinosa yo si sos de aquí de Perú seguramente lo vas a ver a Manuel porque próximamente hará alguna otra apuesta Jonathan estás dando clases online ¿verdad? sí estamos haciendo los talleres de manera virtual ya prácticamente desde que empezó la cuarentena ya más de un mes más de un año y medio que vengo trabajando de manera virtual y los chicos ¿no? y chicas se han adaptado tan bien a la virtualidad que en un momento yo tuve un poco de miedo decía de repente no va a funcionar pero realmente uno termina a veces uno puede subestimar de repente que no podrían hacerlo y mira otra vez una cachetada en la cara y me han demostrado que lo pueden hacer y que son hasta más diestros que yo en la computadora es como asombroso asombroso las cosas que logran cantan bailan actúan frente a una cámara entonces el límite es el cielo sencillamente el universo o sea ellos no tienen ningún tipo de límite muchas veces nosotros personas neurotípicas teniendo teniendo todas las capacidades para poder mostrarnos frente al público frente al escenario frente a una cámara nos ponemos tantas trabas y una de esas es el ego que puede tener el artista muchas veces que no lo deja mirar más allá entonces estos chicos están libres de ego y realmente se entregan con el corazón y con el forro realmente porque están apasionados en lo que hacen que lindo que lindo por eso hay que aprender mucho de ellos acá dice marce sol med dice manuel garcía un actorazo por supuesto que sí marcos nieto aplausos 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 pongamos pongámoslo en práctica por supuesto que sí y espero conocerte Jano y a Jonathan también bueno si estás aquí en Lima seguramente sí porque siempre nosotros estamos haciendo con mucho amor todo lo que hacemos y con mucho corazón y realmente esta noche como les decía va a ser una noche que me va a costar dormir porque es como cuando terminas una función súper extasiado que no te podés dormir bueno a mí me pasa lo mismo con estas conversaciones con colegas y hoy ha sido una noche muy especial porque ha estado cargada de una energía tan grande de amor y para mí no hay nada más lindo como decía Jonathan que el amor no hay nada más importante que el amor si tuviéramos más amor por el prójimo cuánto mejor estaríamos ahí dice Liliana dice Jonathan es el mejor profe y Manuelito el mejor actor los admiro manden un beso ahí para sus seguidores un abrazo virtual y un beso a todos gracias por seguirnos y por y por definitivamente gracias a ti Jano por apoyar y por impulsar también el arte inclusivo por darle esta tribuna a Manuel que es un artista con grandes capacidades con grandes capacidades y que nos está demostrando que las personas con síndrome de Down y los artistas con síndrome de Down hoy por hoy están abriendo puertas por todos lados están derribando barreras están derribando los mitos que se tenían pensados en las personas con síndrome de Down que decían que no podían que no se podía que no podían hacer y hoy por hoy Manuel es el claro ejemplo y muchos alumnos de que ellos tienen todas las habilidades todas las capacidades y todas las destrezas ¿no? para poder pararse en un escenario y que nos regalen un espectáculo maravilloso muy bien Jonathan perfecto qué lindas palabras no solamente que pueden sino que tenemos tanto que aprender de ellos a prestar atención no solamente pueden sino que tenemos tanto que aprender qué tan mejores personas seríamos si aprendiéramos mucho de ellos Manuel saluda a tus fans que están ahí seguramente viendo y que van a ver también después el video salúdalos salúdalos a todos gracias por estos saludos y les mando un gran abrazo a todos ustedes que están viendo esta transmisión en vivo así que les agradezco con mucho corazón para todos ustedes gracias por ver muy bien gracias Manuel por estar presente hoy también y te digo algo Manuel la próxima vez que te invito un concierto para que no me manotees el micrófono y me dejes casi mudo te voy a traer un micrófono para vos voy a decir al sonista un micrófono para Manuel porque me lo manotea y me deja así el micrófono un micrófono para Manuel y no para mí cantamos un dúo porque aparte tocas el piano también me acuerdo cuando cantaste mi Buenos Aires querido te acordás no sé además tengo algo para ti ya no me vas a poder cantar un dúo ¿sí? perfectamente un proyecto ahí perfecto ahí lo hablamos después entonces ahí le tenemos me encantó la idea hacer un dúo me encantó y porque en un trío acá con Jonathan que también canta hacemos un videoclip maravilloso y lo lanzamos ahí con todo ojo eh que estoy súper productivo con la música así que ahí vamos nos juntamos acá y hacemos un trío hay que empezar una canción linda y hacemos ahí el videoclip ¿les parece? cerrado 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 chicos Jonathan gracias y felicitaciones por todo lo que haces por tanto amor que pones en tu trabajo y por todos los logros que conseguís y muchos más porque es todo lo que te mereces al igual que Manuel que está ahí también gracias chicos por hacer del arte un oficio tan hermoso y tan placentero y tan amoroso el amor el amor es la palabra que creo que envuelve esta noche gracias chicos gracias Jonathan gracias Jano por tu invitación gracias y que sigan los éxitos contigo con tu programa que es un éxito además y gracias por esta tribuna este espacio y a seguir cuidándonos a seguir cuidándonos y a seguir siempre produciendo siempre haciendo los artistas estamos en un momento donde tenemos que reinventarnos y esa reinvención va en todos los sentidos así que muchas gracias a todos los que te sintonizan y nada pueden seguirnos si quieren conocer un poco más de Liberarte pueden buscarnos en las redes sociales como Liberarte Talleres o también en nuestra web que es liberarteteatroperu.com así que perfectísimo perfectísimo Manuel muchísimas gracias también por estar aquí mandarle un beso grande a tu mamá y a Chayanne gracias por la invitación estoy muy contento de verte por tantos años y deseo un gran abrazo para ti y a toda tu familia también un gran abrazo para allá muchísimas gracias muchísimas gracias chicos y el viernes a la noche que tal si nos despedimos bailando nos paramos y nos ponemos a bailar vamos bailando nos vemos la semana que viene con más entrevistados desde casa agradecemos a nuestros auspiciantes que son la central fast food arroba la central de ph boutique elegancia y emoción arroba boutique elegance punto p peru punto play arroba arroba peru punto play Jando Herrera ok y adrián rodríguez olivier para los mejores videos y edición de videos nos vemos la semana que viene con más entrevistados desde casa chao chao hasta viernes ocho de la noche peru veintidós horas de argentina por aquí Jando Herrera ok en instagram chao jonathan manuel vamos bailando abajito nos vemos el próximo viernes chao chau chau una chau 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 Gracias.